¿Cómo elegir los mejores jeans para ti según tus necesidades? Los jeans de tiro bajo, que se están volviendo a usar, son perfectos para las personas que tienen las piernas muy largas y el tronco muy pequeño, entonces esto les ayuda a balancear. Pero la mayoría de nosotras lo que busca es que las piernas se vean larguísimas, entonces los jeans de tiro alto te van a favorecer mucho porque no se alargan las piernas. Pero al elegir los jeans de tiro alto, por amor a Jesucristo, no vayas a comprar que la tirita sea muy arriba, como se dice, el cierre, porque crea el camel toe. Por el contrario, consigue unos que el cierre llegue hasta abajo, así evitamos esta estúpida. Si buscas balancear o disimular un poquitico tus caderas o tus piernas gruesitas, ensaya los jeans que son rectos. O si por el contrario quieres parecer que tienes más cadera porque tienes los hombres muy anchos, ensaya los slouchy que tienen estas pinzitas aquí. Estos se traen mucho volumen en la cadera y en las piernas, así se te va a dar el cuerpo más balanceado. Hacemos parte 3.